buenas tardes amigos desde octubre les habla el señor del taxi ahora como que ahora he tenido suerte ahora me tocó nuevamente una señora de la tercera edad vamos a ver qué le parece el servicio que le estoy dando a ver si le gusta cómo se les atiende a la gente de la tercera edad porque debemos de ser conscientes con ellos buenas tardes señor hola señor cómo está bien gracias ay qué bueno oiga señor de verdad que tuve suerte ahora me tocó un buen servicio con usted como taxista nunca me había tocado una persona así tan atenta y hasta me ayuda a subir me ayudó a subir al taxi le agradezco mucho señor ojalá y así hubiera muchos taxistas para para que esté ayuden a las personas de la tercera edad a subir al carro atenderlas bien y tenerles paciencia porque nosotros de la tercera edad ya casi no nos movemos un poco muy lento gracias señor por su amabilidad espero que así siga siempre con las demás personas aunque se me muchas gracias por sus palabras me alaga me hace sentir muy bien bueno amigos recuerden ser conscientes pacientes con las señoras o señores de la tercera edad nada nos cuesta con ayudarlos acuérdense que nosotros también vamos en el mismo camino todo mundo todo mundo aquí nadie se va a salvar al menos de que te vayas a temprana edad mando un cordial saludo a todas las mujeres a todas las mamás aún en especial y acuérdense siempre siempre cuiden a sus niños edúquenlos bien protéjanlos ayúdenlos escúchenlos para que siempre estén bien el futuro de méxico son los niños y si hacemos buenos niños buenos educados tendremos un méxico mucho mejor que el que ahora tenemos soy el señor del taxi dale like a mi canal suscríbete y no dejes de recomendarme gracias por ver este vídeo y recomiéndame y acepto sus comentarios muchas gracias yo mando en toda la ciudad cuídense que dios los bendiga y hasta la vista